Buenas tardes, la renta variable europea encadenó ayer su cuarta jornada consecutiva de avances pero hoy regresan los números rojos y en especial a la bolsa española que pierde los 8.700 puntos y hasta los 8.600. Santander ejerce de freno en el día en el que cotiza su ampliación del 3,8% por el canje de las preferentes. Además, el ascenso en la prima de riesgo ha agravado las presiones bajistas. De esta manera, el selectivo español se deja un 1,72% hasta situarse en los 8.581 puntos. Entre los valores al alza encabeza la tabla CaixaBank que repunta un 1,31% y sus títulos se cotizan en los 3,87 euros seguido de Ebro Foods con un rebote del 1,13% hasta los 14,79 euros el título. Entre los valores más castigados encontramos a Gamesa que retrocede un 6,84% hasta los 3,12 euros por título y un 3,85% se deja Santander hasta los 5,79 euros. Nuestro selectivo ha acusado las malas perspectivas económicas que hacían en la última sesión la Agencia de Medición de Riesgos Pits y el banco de inversión Goldman Sachs en concreto lo relacionado con las previsiones de negocio de los grandes bancos. En el resto de las plazas europeas también cotizan en rojo el Futsi londinense se deja un 0,55% hasta los 5,668 puntos. El DAX alemán por debajo del punto porcentual se sitúa en los 6,111 puntos mientras que el CAC parisino en estos momentos 1,59% abajo hasta los 3,193 puntos y el Eurostock 50 que se sitúa en los 2,349 puntos por debajo del punto y medio porcentual.